Estas son las orientaciones para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. En esta sesión se destaca el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación con el proceso de transformación educativa. En esta sesión se menciona la consolidación del Plan de Estudios 2022 en el resto del ciclo escolar 2023-2024, con un énfasis en la pertenencia del programa analítico construido en cada escuela y la planificación didáctica derivada de él. Se hace referencia al Plan de Estudios de la Nueva Escuela Mexicana, emitido por la Secretaría de Educación Pública, el cual establece dos momentos de concreción curricular. Primero, el programa sintético de carácter nacional y después el programa analítico, diseñado según el contexto de cada escuela. Se destaca la importancia y saberes de maestros y maestras, así como las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Se subraya que la mejora continua del programa analítico se debe de enriquecer con los elementos recuperados de la práctica docente cotidiana, y se resalta la importancia del trabajo del colectivo docente y del consejo técnico escolar en este proceso. El llamado es a que durante el ciclo escolar se enriquezca la propuesta curricular desde cada escuela, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. ¿Cuál es la agenda de trabajo de esta cuarta sesión? Primero, se propone el tema siguiente, la transformación educativa, escuela y comunidad. Segundo tema, ajustes a la planeación didáctica para el siguiente periodo, privilegiando la vinculación con el uso de los libros de texto gratuitos o los materiales educativos. Y el tercer tema es, la gestión escolar y los asuntos particulares de la escuela. Propósitos, otorgar un sentido humanista a la práctica educativa a partir del vínculo escuela-comunidad y sus implicaciones en la transformación educativa. Propósito 2. Considerar en el diseño de la planeación didáctica y de proyectos los rasgos que describen la realidad social en la que está inmersa la escuela y que están presentes en el programa analítico. Posteriormente, se nos pide que observemos el video de la Secretaría de Educación Pública, la transformación educativa, escuela y comunidad. En cuanto esté disponible, lo subo a este canal. Después se propone analizar de manera crítica la relación que se ha establecido entre la comunidad y la escuela para la construcción del programa analítico, la planeación didáctica, el desarrollo de proyectos y el uso de libros de texto gratuitos o materiales educativos con los que cuenta la escuela. Maestro y maestra. Recuerda que el Plan de Estudios 2022 sitúa a la comunidad como el contexto integral en el que la escuela se inserta. La escuela se considera el núcleo central de las relaciones pedagógicas y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El objetivo es que los estudiantes puedan desarrollar plenamente sus potencialidades y capacidades dentro de una comunidad a la cual contribuyen y de la cual reciben beneficios mutuos. La propuesta busca entonces establecer una conexión significativa entre la educación y el entorno social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se encuentra la escuela. La escuela no se considera un espacio aislado, sino que está intrínsecamente relacionada con la vida de las personas que la integran, con sus lenguas, costumbres, identidades y relaciones dentro de la comunidad. La escuela convoca a diversos grupos etarios, desde niños hasta adultos y abuelos, para aprender juntos y descubrir aspectos específicamente humanos y compartidos con los demás miembros de la comunidad. Número 2. Los conocimientos, saberes, valores y relaciones construidos por los estudiantes, según los programas de estudio, solo pueden integrarse de manera completa en su vida cotidiana, dentro del marco general de la comunidad. Tercero. La escuela debe de considerar los conocimientos y saberes socialmente construidos en la vida comunitaria, así como en significado que ellos les atribuyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica discutir y, en algunos casos, problematizar el contenido del plan y programa de estudio a la luz de la realidad concreta vivida por los estudiantes, siguiendo la invitación de Paulo Freire a establecer una intimidad necesaria entre los saberes curriculares y la experiencia de vida. Ahora se nos solicita que, de manera individual, escribamos en una hoja un aspecto de nuestra práctica docente, que reproduzca rutinas tradicionales y una propuesta de cómo transformarla. Posteriormente se nos invita a presentar nuestra propuesta al resto del colectivo. Teniendo en mente las ideas que cada docente redactó, debemos observar el video de Paulo Freire, Pedagogía del diálogo, que resumimos a continuación. En este video se destaca la experiencia de los pueblos indígenas de América del Sur, como los mapuches y quechuas, respecto a la educación. Se menciona que la escuela ha sido percibida como tristeza y socavación de su identidad, con la imposición del castellano y la negación de sus lenguas y culturas. Se resalta el impacto negativo de la escolarización desde la segunda mitad del siglo XIX, que considera a lo indígena como un lastre que debe superarse. Se plantea la dicotomía entre el exterminio o la integración a los valores dominantes, mediante una escolarización que niega sistemáticamente las culturas y saberes indígenas. Se menciona la perspectiva pedagógica de Paulo Freire, donde enseñar sin diálogo es educar para la opresión. Se critica la concepción tradicional de la educación, que coloca al conocimiento de un lado, y la ignorancia del otro, perpetuando desigualdades y deshumanización. Se destaca la importancia del diálogo como un proceso común de construcción del conocimiento, en el cual tanto educadores como aprendices pueden aprender. Se enfatiza en la idea de que la educación puede ser cómplice de la desigualdad y la deshumanización, cuando se basa en la imposición de conocimientos y la falta de diálogo. Freire propone una pedagogía del diálogo y la construcción conjunta del conocimiento, reconociendo el saber presente, incluso en aquellos considerados ignorantes. Se destaca la naturaleza social e histórica del acto del conocimiento y la posibilidad de una nueva pedagogía orientada a comprender la realidad histórica y transformarla. Finalmente se menciona la experiencia de la educación popular en Brasil durante la década de 1960, en un contexto de represión y autoritarismo. Se destaca el proyecto de la educación libertadora de Freire, que trasciende la enseñanza tradicional y promueve la creación del conocimiento a través del diálogo, la reflexión y la acción práctica. La educación popular se presenta como una práctica de libertad y la posibilidad de formar a los pueblos como protagonistas de su propia historia. A continuación se nos pide que realicemos una lectura colectiva del texto Es necesario sumar saberes de Orlando Falsborda, el cual comentamos a continuación. En el fragmento del discurso de Orlando Falsborda, se destaca su admiración por el entusiasmo y dedicación de los presentes hacia ideales que podrían transformar sociedades y dar sentido a la vida. Se elogia la creatividad del grupo en convertir la reunión en una vivencia participativa, algo poco común en reuniones internacionales. Se argumenta que la escuela, como una invención europea, debe de ser examinada en la relación con su contexto, ya que sus disfunciones pueden derivar de no considerar las realidades locales. Se plantea la necesidad de reinventar la escuela para el trópico y subtrópico, respondiendo a las urgencias de los procesos actuales. Falsborda aborda el problema de las instituciones escolares, su tendencia a aislarse y ser elitistas, estableciendo un monopolio del conocimiento para ciertas clases sociales. Se subraya la importancia de revisar y ajustar la escuela para cumplir adecuadamente su función original de servir a la sociedad. Se propone cambiar el lenguaje de la escuela y la universidad para hacer accesibles los conocimientos a todos, no solo a ciertos grupos privilegiados. Se argumenta que el compromiso de transformar la sociedad debe surgir desde abajo, inspirado por la gente misma, más que por impuesto o por élites. Falsborda destaca la necesidad de contextualización, autonomía e invención en la escuela, proponiendo la creación de una visión y misión que contribuya a resolver problemas y mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Finalmente, se menciona la importancia de superar paradigmas dominantes y adoptar enfoques holísticos para reinventar la escuela y la universidad. Ahora llegó el momento de hablar sobre lo que concierne a los ajustes a la plenación didáctica para el siguiente periodo, privilegiando la vinculación con el uso de los libros de texto gratuito o los materiales educativos de la escuela. Con lo que hemos trabajado hasta el momento, se ha podido reconocer la importancia de la realidad del contexto de la escuela y la comunidad en la práctica docente, en las relaciones pedagógicas y la transformación de la escuela. Hay que retomar nuestra plenación didáctica de nuestro segundo periodo. Se nos pide que analicemos cómo han incorporado la realidad del contexto de su comunidad, en qué medida las actividades que proponen implican relaciones pedagógicas y prácticas docentes, acordes a la propuesta de la nueva escuela mexicana, de qué manera el uso de los libros de texto gratuito o los materiales educativos propician que sus estudiantes pongan en juego sus saberes y analicen la realidad del contexto de su comunidad, cómo promueven elementos de transformación de la escuela y la comunidad. Se nos hace hincapié en que incluyamos en nuestra planeación didáctica a acciones concretas que expresen los aspectos anteriores. Recordemos que el diseño del programa analítico y la planeación didáctica se realiza a partir de considerar todos los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas sintéticos y que éstos se trabajan preferentemente en proyectos. No obstante, algunos de ellos pueden abordarse con otras metodologías. Llegó el momento de que hablemos sobre la gestión escolar y los asuntos particulares de cada escuela. En este momento de la sesión, se nos pide que abordemos los asuntos educativos de interés para el colectivo. Se nos pide que demos continuidad a la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas. Pues bien, este fue el resumen de la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar. Gracias por ver este video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que le des me gusta a este video y a que lo compartas, si es que te fue de utilidad. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.